¡Bien, eh! ¡Me detengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Camino! ¡Camino! Bien, bien, muy bien. Eh, desinstalar, instalar algo nuevo. ¡Camino! ¿Me detengo? ¿Me detengo camino? ¿Estamos listos? ¿Seguro? ¡Sí! ¡Camino! ¿Dónde vas? ¡Ángela! ¿Camino? ¿Camino? ¿A vos te gusta caminar? ¿Vos sos Fores Blanc? Ok. De vuelta, eh. De vuelta. ¡Camino! ¡Me detengo! ¡Me detengo! ¡Camino! ¡Camino!